Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Se que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te vas a ir a la discoteca de otro planeta VIP sin chichar maluca, esto es surreal, me está lleno en frica Dicen muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que la prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en todo y medio y no en los otros, aunque causas dolor y dejes sentimientos rotos La segunda cena, pero el tiempo no se detiene, no entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí, estoy consciente que lo quieres, pero me amás a mí Mami, me está sonando DJ Cronox Cronox DJ Vamos a dar la luna hasta que salga el sol Suéltalo aquí Mami, me está sonando DJ Cronox 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 Gracias.